Muy bien, así es compañeros en los estudios Auditorio de CTV Internacional, estamos en este momento en compañía del último hijo, el hijo menor de don Felipe Aldana, un señor muy reconocido en Copán que lamentablemente el día de hoy en horas de la madrugada se notificaba de su muerte. Él ha dejado un gran legado de música, de trabajo y de buen corazón en el corazón de cada uno de los copanecos que hoy le están recordando. Don José María Aldana, cuéntenos un poco a qué hora se dio esta situación. Sí, era las dos y media, las dos cuarenta de la madrugada. Yo lo tomo como una bendición que haya sido yo el que estuviera el día de noche cuidándolo. Y mi papá quedó como dormido, no hubo gesticulaciones ni nada, quedó dormidito. Y agradecido con Dios porque nos los prestó por mucho tiempo. Mi papá cumplió 106 años el 12 de septiembre del año pasado. Y murió como nosotros lo pedíamos, que no sufriera. Él tenía ya como unos 15 días de estar en cama desde entonces con mis otros hermanos, mis hermanas. Decidimos poner un día de turno a cada uno de los hijos y algunos nietos. Para cuidarlo, pero más era para estar pendiente de que estuviera con sus medicamentos por alguna situación. Pero sabíamos que esto en cualquier momento iba a llegar. No hay ningún reproche para nada. Los planes de Dios son perfectos. Dios nos dio esa bendición que no muchos le han tenido, de tener a un padre por tanto tiempo. Y sobre todo, como fue mi papá con todo lo que nos inculcó a nosotros, sus hijos. Yo recuerdo muy bien que mi papá cada rato nos decía, cuidado, el dinero ajeno se respeta. Y hay de nosotros si tomábamos algo que no era de nosotros, alístese cuando viniera. Porque era que no se lo salvaba nadie. Y nosotros le agradecemos eso a mi papá. Porque dentro de todo, somos una familia bien unida, que es lo que él siempre quiso. Y hoy yo les decía a mis sobrinos, hay que hacer honor a ese nombre. Que para Uruguay de nosotros, mi papá es bien querido aquí en Copán. Tuvo reconocimientos en las municipalidades. Y de diferentes partidos políticos de Chile, no importó. Ellos vieron la nobleza de mi papá. Y yo realmente eso se los, les hago un agradecimiento público. A la corporación municipal actual, a la anterior. Porque en detalles que había que resaltar algún copaneco, ahí estaba mi papá. Así es. Entonces es algo que nosotros, los hijos de él, los descendientes, pues es algo que tenemos que darle a la gracia a Dios. Y agradecerle a todas las personas que hicieron posible todo eso. Muy bien. Don José María, cuéntenos, ¿cuántos hijos deja Don Felito? Mi papá, antes de casarse con mi mamá, tiene otra hija. Aquí está ya desde hace como 15 días. De hecho, el que venía conmigo ahorita es hijo de ella, mi sobrino. Yo vengo a traerlo de la frontera. Y después de ella, que mi papá se casó. Tuvo nueve, nueve hijos. Dos fallecieron, que yo no los conocí. Y una, mi hermana mayor, Soyla, que falleció hace cuatro años, creo, que falleció ella. Y bueno, mi papá ya está con mi mamá, con la chola. Fíjense que ayer, mi sobrina, sin saber, nos mandó aquel montón de videos de los 100 años de mi papá. Y yo empecé a ver, y le digo a mi hermana, mira cuántos faltan de los 100 años de mi papá acá. Digo, falta la chola, mi hermana. Falta Uduyo, el esposo de ella, que murió el año pasado. Falta Iván, el esposo de mi sobrina, que murió en el 2021, creo. Y yo, Will, que murió hace un mes y algo. Tom Maco. O sea, en un tiempo como de seis años, seis personas muy queridas por nosotros, que estuvieron en el cumpleaños de mi papá. Yo le dije anoche, pues mira que ya no están ellos, sin saber que en unas horas iba a ser mi papá. Y por eso yo le recomiendo a todos los que tienen su papá, su mamá vivo, que no esperen un momento como estos para ir. Hay que ir, hay que abrazarlos, hay que consentirlos. No solamente el día de la madre, el día de cumpleaños, es siempre. Porque yo pienso que como fueron mis padres, son todos. Y al final yo no me explico cómo en la actualidad vivimos en un mundo así, teniendo el tipo de padres que nosotros tuvimos. Mi mensaje es que todo el que tenga a su mamá, no espere el segundo domingo de mayo para irla a ver. Esos son los que tienen a su papá, no esperen el día del padre ni el cumpleaños. Cualquier momento es bueno para demostrar lo que nos lo quiere. Y eso es algo que a nosotros no nos queda ningún remordimiento, a ninguno de nosotros los hijos. Porque le hablaba de mi hija, de mi hermana mayor, que solo es hija de mi papá. Pero mi hermana cualquiera de nosotros que tenga un problema, ella se viene y vive adelante en la capital, pero ella se viene. El siguiente día que nosotros le avisamos, el siguiente día estaba aquí. Y es algo que nosotros miramos, que cuando hay una hija que no es de la pareja, como que existen rencores, discrepancias. Y nosotros, mi hermana, yo le digo, no es mi media hermana, es mi hermana. Así es. Y ahorita que me dijo, fíjate que viene mi hijo, no te preocupes, déjale que se venga, cualquiera va a traerlo. Así es. Y de allá venimos. Eso es lo que se puede identificar, que la familia Aldana es muy unida aquí en Copa. Sí, nosotros, hay cuestiones muy interiores de la familia. Pero nosotros, en caso de enfermedad, de cualquiera de nosotros, ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Murió Will hace unos, el 20 de marzo, y ahí estuvimos todos. Murió Iván, murió Julio, murió, y ahí hemos estado. Y ese es el legado que mi mamá y mi papá nos han dejado a nosotros. Y yo estoy muy agradecido con Dios, muy agradecido con el pueblo de Copanruinas por todo ese amor que le demostraron a mi papá. Esa música que él también ha dejado como herencia a algunos de sus hijos y también familiares cercanos, pues va a seguir. Sí, fíjese que yo siempre le digo a mis amigos, porque generalmente la música que a mi papá le gustaba, pues ahora lamentablemente es poco lo que le gusta. Yo inclusive cuando ando con compañeros y todo, cambio, pero cuando yo ando solo, o cuando ando con mis hijas, o con mi esposa, o con mis hermanas, yo en la música que ando, porque mi papá, bueno, desde que nací, o es lo que escuché aquí. La marimba. La marimba, y aquí en la casa siempre ha habido una marimba, siempre hay una marimba. Y gracias a Dios tenemos a Pedro, a mi hermano, que es el que heredó eso de mi papá. Hay dos nietos de mi papá que también son muy buenos, pero estamos ingeniándolas, viendo cómo no dejamos caer ese legado de mi papá. Porque, sí, mi papá tenía sus cosas, que cuando yo las recuerdo me río. Mire, cuando mi mamá murió, mandó a hacer el musuleo entre todos, ya. Eliú, mi sobrino, que es arquitecto, desde que vino le dio una orden, mira vos me vas a diseñar el musuleo. Y Eliú lo diseñó, porque me dijo, es una orden del abuelo. Y cuando lo está terminado, le digo, mira Eliú, yo quiero ponerle un parlante, para que haya música aquí. Abuelo, ¿y cómo hago? Con la electricidad, yo no sé, le dice, vos tenés que hacerme un musuleo con música. El musuleo que mi papá tiene, tiene para poner, poner música, es un gusto de él. Y ahorita me dice, mi hermano, mira, mandemos atrás los bloques, mi papá no le gusta el bloque. Mi papá le gusta el ladrillo, y la bóveda de él tiene que ir sellada con ladrillo, porque no le gustaba. O sea, yo le conozco muy bien los gustos de él, ¿verdad? Y ya sé que a él le gusta la música, ya sé que la construcción de él es el ladrillo, ya sé que le gustan las cosas bien hechas. Cuando nosotros nos ponía a trabajar con él, algo que no le gustaba, mi papá lo deshacía en frente de uno, y ya había que hacerlo de nuevo. Sí, son las cosas bonitas que quedan de él, y yo realmente no tengo así palabras para agradecerle al pueblo todo ese cariño que le tiene. Muy bien. Don Chemita, para aquellas personas que quieren acompañarles a ustedes en el velatorio, y también durante el sepelio, ¿cómo pueden hacer? ¿A qué horas? Fíjese que mi papá murió a las dos y media de la mañana, entonces lo preparamos ya, y tenemos planificado salir a las nueve de aquí para la iglesia. Y pienso que de tipo diez, diez, diez y quince, vamos saliendo de la iglesia para su murada eterna. Bueno, pues, mucho pesar deja muchas familias copanecas, esperamos también que ustedes tengan toda la fuerza. Sí, muchas gracias, este, yo ahorita le hacía la broma a uno de mis sobrinos, mi papá tiene muchos nietos maestros, y le digo, hoy se cierran un montón de escuelas en Copán. Tiene un montón de nietos maestros, bastante, hasta, bueno, yo tengo una, mi hermana, que todos los hijos son maestros. Las escuelas están cerradas hoy. Y Raúl, el maestro, Michelle, Dinora, Iris, Eric, Dunesca, Dunia, Yuli, son mi hermana, la Elia, que ya está jubilada, mi esposa ya está jubilada. O sea, son muchos maestros. Y ahora, en la mañana, le decía la broma a Raúl, hoy se cierra el cincuenta por ciento de las escuelas de Copán, verdad, porque hay muchos maestros, mi papá, y todos, a pesar de que ya son maestros, que algunos ya están por jubilar, siempre le han tenido, le tienen un respeto a mi papá increíble. Mi papá, en la cama, yo le digo, ayer, ayer, aquí todo el mundo respetaba, porque ahí estaba él. O sea, tenía un don de mando con nosotros increíble. Y se ganó un respeto con nosotros. Y eso lo deja todavía. Ah, sí, claro que sí, lo vamos a llevar. Perfecto. Un gusto y... A usted yo le agradezco mucho, porque nos hemos visto en otros momentos, hablando de otros temas. Hoy quizás no es el, no es el tema que, de mi predilección, pero, pero lo hago con gusto, porque sé que ustedes siempre han estado con nosotros, y José Antonio Salazar siempre fue, ha sido un amigo de nosotros, y yo le agradezco mucho a él. Así que muchas gracias. Muchas gracias.